Y en más noticias, la iniciativa presentada en el Congreso para la creación de una Intendencia de Transporte debe ser analizada. Así lo asegura la Defensoría del Usuario de Transporte Público de la PDH. El objetivo principal de la iniciativa de ley es la creación de una Intendencia de Transporte Público. Esto es calificado como positivo por el Defensor del Usuario del Transporte Público de la PDH. Sin embargo, advierte que es necesario tener un mejor control sobre el subsidio, el cual debe ser entregado directamente a los transportistas para evitar corrupción y mal manejo de los fondos. Eso podría en algún momento institucionalizar el proceso del tema de mal manejo de fondos públicos y la corrupción que ha venido a mejorar el tema del transporte colectivo. Más bien ha sido un incentivo perverso, negativo para los guatemaltecos. Este tipo de ayudas que al día de hoy, desde la existencia del subsidio, han significado cerca de 4 mil millones de quetzales en concepto de subsidio. Guerra afirmó que la creación de la Intendencia ayudaría a centralizar los esfuerzos de muchas instituciones que actualmente trabajan por separado. Y es tan solo el primer paso para el rescate del sistema de transporte público en el país.